¿Qué es la tapa o el cubilete? Bueno, pues la mejor forma de eliminarlo, no os preocupéis, es muy fácil. ¿Veis dónde está mi tapa y mi cubilete? Bueno, pues a partir de ahora lo dejamos aquí al sol simplemente lavado, un poco de agua si queréis y en un par de horitas veremos el resultado. Luego os cuento, solo los rayos del sol harán el milagro. 10 minutos después Y 20 minutos después ya casi está lista. Bueno, en el tiempo en que me fui a hacer la compra ya roló el sol y ya no da ahora sobre la tapa, pero como podéis ver está perfecta. Como nueva, me veo. Lo mismo que el cubilete. Así que ya sabéis, los beneficiosos poderes del sol también para nuestra tapa de termomés. Espero que os haya gustado el truco. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!